Cómo cambiar el filtro de ACPM de la Nissan Frontier Lo primero es soltar estas dos tuercas que lleva, una acá y una acá Esto lo liberamos hacia acá, con las dos tuercas flojas Y ya sacamos la base Luego, con una pinza, aprobamos esta abrazadera, apretamos, echamos hacia atrás Sacamos la manguera, la que viene del tanque con el bombín Luego soltamos esta que es la que va a la bomba inyección Y estas dos mangueras pequeñas que van acá Soltamos también el conector de acá Soltamos el conector este que también lleva acá Y aflojamos ese tornillo que está ahí Luego de soltar todas estas abrazaderas, soltamos el tornillo Bueno, miren, ya solté todas las tuberías Las eché a un lado Ya solté Los chazos que lleva acá Que las sujetan acá Y las sujetan acá Aflojo el tornillo este Y ya sale el filtro Bueno, como pueden ver Ya aquí tenemos la base del filtro Vamos a proceder a sacar el filtro Que va adentro de esta base Bueno, procedemos a aflojar Todos los tornillos Después que saquemos todos los tornillos Le vamos a hacer palanca acá Con un destornillador O un desarmador de palas Bueno Después que hayamos sacado todos los tornillos Como les digo Procedemos a hacerle palanca acá Haciéndole presión hacia afuera Y vamos rotándolo Hasta que nos abra Y Nos libera el filtro de combustible La mayoría de filtros de combustible Para este tipo de garro Traer los tornillos Traer los tornillos Entonces Vaciamos esto acá Para Soltar acá El sensor Porque acá también lleva un cauchito Ya les muestro Acá Procedemos a aflojar acá Con mucho cuidado Para no dañar el sensor Esto es rosca normal No es rosca contraria ni nada Y procedemos a cambiar Este cauchito Esto también nos trae filtro nuevo Para Que En algún momento Que nos toque hacer el drenado No nos quede fugando por acá Por el horn Que lleva acá Este es el filtro nuevo Trae todos los tornillos El filtro El horn Y el sello Este horn Es el que va acá Este es el horn Y el sello Este Es el que les explique El del sensor De la parte inferior Bueno Y acá está el filtro Y todo El filtro como tal No tiene orden de caída Más la tapa sí Tenemos que hacer Que coincida Esta acá Y el borde Y bueno Para montarlo Humedecamos el horn Este El sellador Para no romperlo Al colocarlo Con un poquito De gasoil O ACPM Como lo conozco Ya está el filtro Ya está el filtro Acá Después que ya lo hayamos colocado En la posición Le damos Y Le damos con una pinza En ambos lados Para que él vaya bajando Y no dañar el horn Cuando ya Quede cerca Procedemos a colocar Los tornillos Y acá Colocamos el filtro Ahora apretamos El tornillo acá Y procedemos a colocar Las mangueras Como tal No hay pele Entrada por acá Y salida por acá Y al momento De purgar Con el bombín Se coloca la manguera Y dejamos esta libre Cuando ya comienza a salir ACPM De darle al bombín Ya Podemos poner la manguera Terminamos de dar bombín Colocamos las conexiones Y prendemos el vehículo Bueno ya acá Colocamos toda la manguera Estamos bombeando Para que no salga ACPM Por acá Para poder Poder colocar La otra manguera Que va hacia la bomba Ya está saliendo Para no hacer reguero Podemos colocar aquí Un tarrito En dado caso Ya cuando bota por acá Colocamos la otra manguera Ponemos la abrazadera Y ahí sí Seguimos bombeando Hasta que el bombín Ya se nos ponga duro Llega un momento En que ya no No cede Y eso es indicativo De que el sistema Está cargado Y por último Colocamos La base Esta de acá Y Ponemos el bombín En su sitio Bueno ya ahí Todo está colocado Para las conexiones Los vehículos prendidos Todo perfecto Tаться Y A Y Y Gracias.